A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de miércoles 19 de julio. En un centro médico de Valledupar falleció un recién nacido. Su familia asegura presunta negligencia médica. El lunes nos llaman temprano, nos llaman como a las 7 de 7 para 8 de la mañana. Que nos muéramos porque la bebé había sufrido un paro respiratorio. Nos fuimos corriendo de aquí para allá para Laura Daniela, para la clínica Laura Daniela. Cuando llegamos allá nos dicen la doctora que la niña estaba, que la tenían estable. En ese son, en ese son estando nosotros allá paro cardíaco. La niña era entubadita, a nosotros no nos consultaron nada que la niña la iba a entubar. La pediatra nunca llegó, solo namara por llamada, por llamada, por llamada, lo que le decían a la niña. O sea, la niña fallece por negligencia médica en esa clínica. Las directivas del colegio José Eugenio Martínez de Valledupar se pronunciaron frente al hecho de intolerancia que se registró la semana pasada entre dos estudiantes de sexto grado. Ni el que pegó sabe con qué le pegó, ni el que recibió el golpe con qué le pegaron. Si hubo una herida abierta, fueron cinco puntos porque yo tuve dentro del proceso convivencial que hacemos, estuve con los padres de familia, atendimos el caso con todo el protocolo que nos indica el manual de convivencia. Y el día lunes se utilizaron los dos padres de familia para en un ambiente de conciliación esclarecer el caso. Vimos las imágenes del hecho, las dos partes observaron y entendieron que no fue un hecho que fue producto de una rencilla entre ellos, de una cuestión de enemistad. No, precisamente en ese ambiente de conciliación hicimos unos pactos de convivencia. La mamá del niño que golpeó se comprometió con la mamá también en cualquier apoyo que ella llegase a necesitar en su momento. En el departamento de La Guajira, un hombre oriundo del corregimiento Zapatosa, jurisdicción del municipio de Tamalameque, César, se suicidó. Esta persona fue identificada como José Ignacio Rodríguez. Más de 124 mil personas serán beneficiadas con el nuevo centro de comercio Luna a Vallenata, construido por el gobierno del César. Que las personas que viven en esta zona de la ciudad no tengan que desplazarse al centro y que de alguna manera se ofrezcan todos los bienes y servicios que se requieren día a día. Inicialmente, contractualmente se habla de ocho meses, pero esperamos a que a diciembre finalizar este importante oro. Las autoridades en el departamento de Bolívar investigan la muerte de Sandy Telles Tuesta, de 33 años, quien falleció en un centro médico de Valledupar, presuntamente tras ser baleada por su compañero sentimental, al interior de su vivienda en el municipio de Santa Rosa, de la mencionada población. Este 23 de julio, en el centro de eventos Paisaje de Sol de Valledupar, se estará realizando el primer encuentro nacional de físico-culturismo. Vienen atletas de Barranquilla, vienen atletas de Cartagena, de Medellín ya confirmados, de Ciénaga, Magdalena, que tienen un gran nivel y que aspiran a ganarse el cupo acá para ir a Cartagena a pelear su carnet profesional en el Qualifier Pro, que va a ser uno de los premios que vamos a tener en este evento. Es importante que todos los apoyemos, tanto los deportistas, perdón, los periodistas y las personas del común. Ojalá y todos se acerquen el domingo a Paisaje de Sol a ver el evento. Por el sector morales del río Magdalena, en el municipio de Gamarra, Cesar, fue visto en avanzado estado de descomposición el cadáver de una persona de sexo masculino. Una mujer y tres hombres fueron capturados presuntamente luego de robar más de 400 botellas de gaseosas de un camión que se accidentó en la vía de Curumán y Cesar. En la vereda Mula Media del Corregimiento Popón, de esguridición del municipio de Chiriguaná, Cesar, fue hallado con cinco impactos de arma de fuego el cuerpo sin vida de un campesino, identificado como Reniel Luqueta Velásquez. Desde el país de México hasta Valledupar, llegó el cantante Guido Net a promocionar su más reciente sencillo musical, titulado Ella Tiene Todo, en versión bachata. Bueno, mi sencillo Ella Tiene Todo, como todos lo saben, es una canción interpretada majestuosamente por Fallán Corrales, el que la hace famosa en la versión original, que es Vallenata, escrita por Wilfrán Castillo. Como soy de acá, obvio que la había escuchado, la había bailado, incluso creo que hasta la había dedicado. Ella es una aventura, ella me lleva al cielo, solo con un te quiero, como un niño pequeño, me miente y yo le creo.